Hola, buenas, bienvenidos a Clip, somos Eirin81, Club 9, y ¿qué es eso lo que tienes en la muñeca, Eirin? Pues hoy vamos a hablar de... LEREZAP 2023 Que vamos allá Pues recién llegadas de Pontevedra después de un día... Intensito Vamos a hablar de nuestra experiencia este año, es el segundo año que se hace LEREZAP en Pontevedra y es el salón del videojuego y de la cultura friki y ahí entran los juegos de mesa y este año ha habido más de juegos de mesa La verdad que se ha ampliado la cosa, ha habido charlas y demás Pero bueno, primero de todo, si queréis saber LEREZAP lo que es tenemos un video del año pasado donde explicamos que había los videojuegos, típico cosplay Arcade Mercadillo, ilustraciones Juegos grandes, juegos en real life Todo eso, este año casi ni lo pisamos Quiero decir, no... Es muy emocionante Aquí tenemos la zona de pantallas, de juegos, medio consolos Sobre todo la Switch, más transportable Sí Toda esa zona ¿Y aquí? ¿Y el Foxy? ¿Qué hay dos? ¿Sí? No sé los que hablar, pero no lo podrías ¿Berry? Un poco probado ¿No? ¿Te quieres un bailetín? Ni-nin-nin Míticas... peleas Este año lo que hay es poquito Arcade Y bueno, todo, todo de Magic y la zona de mesas para juegos, que este año el juegos de mesa está bastante bien. La zona de los torneos de juegos y el futbolín, que creo que le tienen puesto el freno, pero además el mítico, el rosita ahí a tope. Estuvo muy bien, lo que pasa es que nos centramos básicamente en juegos de mesa porque, como tal, fuimos el sábado porque había una charla muy interesante que tendréis en el canal, del mundo de los juegos de mesa, de... En Galicia. Autores de juegos de mesa en Galicia. Básicamente. Estaba Perfect, un juego de mierda, estaba Navia, dio mucho juego y... Y... Caso Cobra. Crimen y Misterio, con el Caso Cobra, sí, exacto. Que son de un bojito muy buena pinta. De hecho, nos lo trajimos, ya lo veréis. Y antes de meternos en los juegos, había una cosa interesante, pues en la zona de comida y demás, este año ya había más, incluso más variedad. Muy interesante, croquetillas, quesijotos, pizza, todo muy bien. Muy bien organizado, muy bien, con sus cartelitos, sus cosas, en cada zona que iba a haber en cada momento. Eso muy guay. Y luego, pues tenemos la zona de descanso, como el año pasado. Tenemos el café del cine, en el medio, como el año pasado. Ah, mira, tienen pinballs. Tienen pinballs. Tienen los helados este año tal y... Croquetas está a la derecha. Y básicamente, eso, por ahora está un poco tranquilo. Sí, mira, aquí está bien hecho. No, porque Gail y Perkalandia están en la zona del principio. Ponte Labs es donde hemos visto todo el circuito que tenían hecho. Ah, vale, vale, vale. Y bueno, es quitando esa aclaración el resto, a tope. Al principio era la cola, pero un ratillo, ¿eh? Bueno, había tomado el sol. Había un lío que es online, que es su tarjeta, pero al final todo guay. Y te ponen tu pulsera que puedes entrar y salir, dependiendo de si vas los dos días o un día, lo que sea. Y nada, vayamos con los juegos de mesa, que fue así lo más... Sí, lo más destacado. Al final, bueno, con Tempos Ludic, pues súper bien. Nos trataban súper bien. Y estuvimos jugando varios juegos, que en concreto fue Panam, que yo solo vi volar aviones. Porque yo fui por las risas, pero me lo pasé muy bien. Es un juego que me ha sorprendido, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. A Ayrin le ha encantado. Total. ¿Vale? No solo le ha encantado por ganar, ¿vale? No, la verdad que está muy bien. Tienes ahí tus rutas, tienes que saber en cada momento qué puedes hacer bien para mirar esas directrices que, ojito, que suman más de lo que parece. Pero sí que me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Y bueno, después también participamos en el torneo de Navia. El primer torneo de Navia. Mundo Mundial de Navia. Que es un juego que es chulísimo, la verdad. Ya lo probamos en High of Fadas, hablamos con los chicos que lo crearon. Segura Green. Y en unos meses saldrá, saldrá a luz, saldrá en Kickstarter, bueno, en Mercabi creo que es, y a la venta, o sea, así ya se verá. De todas formas, que estás atentos que ya se informarán. Pero es un juego súper divertido, entiendidísimo, y un torneo ahí... Mira, 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 mira qué mano, mira qué mano. ¡Qué asalto! ¡Qué asalto! ¡Mira la mano! ¡Ojo! ¡Ay, yo! ¡Adiós! Sí, llevo sin quinta. Y ya está la victoria, chicos. ¿Podré usarlo? Eso ya es la costa. Un abrazo con los dedos para victoria y vas. A ver si alguien tiene algo para mandarlo... ¡Para impedir esto! Lo que pasa es que lo gana. A ver, que como un avance rápido gana... ¡Muy picados todos ahí! ¡Felicidades Mitsuga! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Síganme! A ver, a ver... ¡Olé! ¡Olé! Que de hecho... Hace un año justo fue cuando conocimos la asociación... Gracias al EREZAP Y con ellos ya hemos conocido varias cosas... Muy majos todos... Mola ir conociendo el ambiente gallego... También estuvieron... Marta y John de... Oril Games... Que además fueron los que crearon el prototipo madera de... Y el trofeo... El trofeo está súper chulo... Y son unos artistas... Súper artistas... Sí, sí... Y... Después vamos a Key Flower... Key Flowers... Sí... Al final... No sé, es que estaba yo muy cansada... Ya no me gustó tanto, eh... ¡Mira que Kanban mis ojitos! Pero bueno, Kanban para la próxima... Uff, pero Kanban ya metes a esas horas... Si este ya te... tal... Pero Kanban es bonito... Un cochecito... Sí, pero pues igual... Y bueno... Y este año... El año pasado estaba solo Tempus Ludic... Y este año estaba también Rotting Pizza... Que es otra asociación... De Pontevedra... De Pontevedra Apoyo... Muy majos... Y también estaban ahí mostrando juegos... Explicando... Conocimos a la gente... Muy guay... Tenemos que pasarnos por la asociación... Por una y por otra... Sí... Está un poquitín allá... Más abajo... Pero ahí... Ahí estaremos... Porque está creando... Hay un ambiente muy chulo... De juegos de mesa... En Galicia... Al menos por esta zona... La verdad es que está... Está creciendo... Y... Si no, tan mogollón... Que... Que mola mucho... Más que también estaba... Rain Racer... De... Lo podía probar... El de Corpus Belli... Rubén con Perfect... Sí... Que no jugamos la partida... Pero... Ahí está... El Rain Racer tampoco... Yo me quedé con muchas ganas... Pero... Cuando... Ya casi intentamos ir... Ya había que recoger... Y ya estábamos también out... Lo pasó el tiempo bastante rápido... La verdad... Sí... Y nada... Y charlando... La verdad que... Jugamos pero también charlamos mucho... Y... Muchas cosas interesantes... Sobre los juegos de mesa... Sobre... Cómo va evolucionando... Y va habiendo más eventos... Y... Estuvo... Y luego se llenó bastante... Mola... Ves ahí gente... De todas las edades... Y de todo... De todo un poco... O sea... Ves gente jugar... De todo un... De todas clases... Y eso mola... Porque al final estás viendo que... Es... Una afición que sigue creciendo... Y... Jolín... Todo público... O sea... Hay... Todo tipo de juegos... Para todo tipo de públicos... Es increíble... Pero está... Está genial... Está genial porque disfrutas... Juegas con otras personas... Juegas... Mola... Mola... Este tipo de eventos... También para... Para poder disfrutar... Y... Y... Todo muy sano... Y el torneo de... De... Bueno... De Navi... Pero bien... Son los que han hecho el tal... Que... Había gente de todas las edades... Sí... Bueno... Niños no había tanto... Pero la verdad que ese juego... Podría jugar niños perfectamente también... Es que el juego... Es... Es muchísimo... De la oportunidad de jugar... Lo jugamos... De hecho... Antes del torneo... Hicimos... Un poco de... Un poco de... Un par de jugadas... De jugadas con... De jugos... De partidas... De partidas con José Luis Juan Luis... JLJL... Senvalísimo... De los nombres, sorry... Pero jugamos un par de partidas... Y... Es que el juego engancha... Pero también es... Unos piques... Y es que tiene suerte... Unos piques... Me voy ganando como una campeona... Y de repente... Y luego aquí la señora nos dejó encerrados, que picada, pero la verdad es que cuando se haga ese juego se va a quemar, es buenísimo, que si no lo sabéis lo tenéis por aquí en el canal, tenéis el de Napia, tenéis el de Perfect un juego de mierda, tenéis el de Caso Cobra, tenéis todo. Caso Cobra es un juego que aún tendremos que hacer, más bien. Bueno, pero no sabéis cuándo van a vernos, puede ser que ya lo tengamos. ¡Ah! Estad atentos al canal y suscribíos, ¡qué gratis! Y así os llega todo, no hay problema. Caso Cobra, la verdad que está muy bien también porque es un juego policíaco, ahora veréis, de crimen y demás, pero ambientado en España. Sí, que si os gusta la novela negra o las series, pelis que hay de este tipo de contenido, es que el juego os va a gustar, o sea, es que es llamativo, es muy bonito, es muy buena idea y tiene contenido audiovisual bastante bueno. Sí, que además ellos empezaron, Crimen y Misterio empezaron online, o sea, para la pandemia y todas estas cosas, ya, hostia, sacaron el primer juego físico, que la verdad que da el pego mogollón y mola muchísimo, la verdad. Y creo que sí, fue todo el día. Sí. Porque partida, la de Panam ya se nos llevó tiempo, la de Kill Flower también, hebreo, bueno, Navi a unas cuantas ahí fuimos, charlando con unos, charlando... Ah, Caidil, tienda de huevo ahí, que también siempre, siempre coincidimos. Bueno, bueno, han sido proveedores. Siempre caen cosas, siempre caen cosas ahí, ¿no? Porque, que van a hacer cuatro años en octubre, eh. Ojo, estás adentro. Y bueno, que Rubén nos ha dado una copia de Perfect, un juego de mierda. La verdad que muchas gracias, Rubén, porque, ojo, nos hace ilusión. Sí. Estaba ahí ahí, ¿por qué comes a partir de tres? Pero bueno, probaremos a jugar la dos, a ver, que, oye, igual descubrimos... Sí, yo creo que puede funcionar también. Igual descubrimos que esta mierda también vale para dos. Sí, me han contado ahí todos sus planes que es un máquina. Rubén es un máquina, Rubén y el hermano, máquinas. Están atentos a sus redes sociales, porque, ojito, esas camisetas guapas que se están sacando. Totalmente. Y, en el que nos estamos hablando, Caso Cobra, mola, mola mucho, porque, bueno, pues tenemos una carpetina, vamos a tener mucho QR para hacer muchos enlaces, tenemos que tener cosillas ahí bien para buscar información, investigar, y también está guay porque tienen, con esto, te dan una tarjetina y tienes gratis un Casoldine, ¿vale? Rascas aquí... No, no se ve, tranquilo. Rascas aquí... No, no. Rascas aquí y lo registras en la página y está, ¿vale? O sea... A mí lo que me lo hago a la cabeza es el que tiene los QRs, pero haces, por ejemplo, tienes que buscar información de no sé qué, la entrevista con la investigadora de no sé cuánto, y tienes el QR con el audio y demás, o sea, muy, muy, muy currado. Sí. Y muy bien documentado, porque uno de los autores era... Guarda Civil, o sea, que sabe de lo que va detrás y... y muy bien, la verdad. Sí, tanto uno como otro tienen ahí muy buenas cosillas. Entonces, bueno, es eso, estados atentos al canal que tenéis por ahí el juego. Y... Este es como caprichito. Bueno, una cosa que nos gusta mucho de Gaidin es que nos recomiendan juegos diferentes, porque tienen juegos diferentes que están muy bien, como pasó con el Run and Ride de Perro Loco, que nos encantó. Y en este caso, pues es Coloma, de TCG Factory. Ya el juego nos pareció llamativo, es a lo suyo, así que... ojito, se viene... se viene el jueguín suculento. De buscar oro, tiene ahí unas mecánicas ahí curiosas y demás, por lo que hemos estado viendo, tampoco hemos... más. Si estuviese Panam, bueno, nos hubiésemos llevado Panam, pero... Pero nada, hay... yo creo que ya tenemos jueguecillos interesantes. Sí, yo creo que ya... vamos a calmarlo un poco. Siempre caemos, la verdad. Todos estos juegos, ya sabéis que hay una sección infalible en nuestro Twitch, que es Unboxing. Así que pasaos por allí y veréis lo que hay. Exacto. Y si no, pues nada, como siempre, tendréis tutorial de partida en nuestros canales, tanto aquí en Glir como en Glir Games. Eso sí, en el caso, cobran ahora partida porque os jorobaríamos todo el juego, no puede ser, pero que veréis un poco de qué va o un poco por encima. Y ya veréis qué chulo es. Y hasta aquí un poco nuestro resumen de Ledezap. Mucho juego, mucho torneo, juegos de mesa y charlar con la gente. Tampoco hemos hecho realmente más allá. Vimos un poco de videojuegos y tal, pero poco más. Agradecer a los organizadores, Gaming Group y todos los que han participado. Lo he dicho, estamos más centrados en juegos de mesa. Tempus Ludic, Rotting Pizza, Gail, la tienda y demás. Y esperamos que siga habiendo Ledezap muchos años, que siga aumentando la sección de juegos de mesa. Sí. Y que sigan apareciendo juegos chulos y nuevos creadores, pues como los que tenemos, como Rubén, como los chicos de Crimen y Misterio, Crimen y Misterio, los de Breogame y demás. Juan creo que se llaman. Sí. No... Bueno, eso no me se me ha dado un poco más, pero... Ojalá que haya muchos años más y que haya muchos más autores que puedan salir y hablar y... Y muy interesante la mesa redonda de autores y que no os perdáis el video. Sí. Así que... Si os ha gustado el video, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid. Dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos videos. Y nos vemos en próximos videos. Adiós. ¡Chao!